Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, ser bienvenidos al primer diario de desarrollo de Victoria 3, ya está ante nosotros, y una buena noticia, que esté tan pronto, quiero decir que el juego está bastante avanzado, recordad que todo lo que hemos visto un poco en imágenes y contenido, tanto en Adaparados como en distintos medios, era en teoría una versión de hace bastantes meses, entonces el juego debería estar más avanzadillo, y me preguntáis muchos por cuándo sale y la fecha de lanzamiento esperada, al menos por mi parte, es el año que viene, ¿vale? Entre mayo y junio, julio, agosto, por ese momento debería llegar más o menos, ¿vale? Bueno, saludos a todos, soy Mikel, el director de diseño de Victoria 3, y por fin podemos hablar de esto, ¿no? Hay una palabra que nos viene directamente a la mente cuando hablamos de Victoria, y son las poblaciones. Las poblaciones, chicos, para los que no recordéis o no hayáis jugado recientemente a Victoria, es básicamente el sistema de población del juego, por el cual, pues, hay una población que se divide en distintos grupos de población, como los campesinos, como los trabajadores, como los soldados, etcétera, ¿no? Hay un montón de tipos de población, hay más en Victoria 3, si recordamos bien. Así que, bueno, vamos allá. Las poblaciones fueron introducidas en el primer Victoria para representar la población de un país. Las mecánicas de las poblaciones desde entonces han ido introduciéndose en otros juegos de Paradox, como Estelaris e Imperator, ¿vale? No me lo estoy... no estoy mencionando aquí Imperator porque quiera lo pone en el chat, ¿vale? En el... en el... en el texto, ¿vale? Esta simulación profunda de población es de lo que trata Victoria, y vamos a traeros un sistema incluso más profundo que el que conocíamos previamente en las entregas anteriores de Victoria 1 y Victoria 2. En Victoria 3, las poblaciones son la maquinaria del país. Trabajan en las industrias, pagan impuestos, operan en las instituciones del gobierno y luchan en las guerras. Nacen, mueren, cambian de ocupación y migran. Se organizan, se enfadan y empiezan revoluciones. Cada población va a ser posible verla, para ver cuál es el grupo demográfico que tiene el mejor mostacho. Los retratos de las poblaciones están en proceso. Vale, esto no lo sabía que íbamos a poder ver cada una de las poblaciones, íbamos a poder ver un modelo de personajes que representase a cada una de las poblaciones. Muy interesante esto. Estamos viendo aquí un hombre clerical católico francés, con su mostacho. O sea, muy característico de la época, y no se asemeja tanto este modelo al que hemos visto en Crusher Kings 3, en mi opinión. Supongo que esta cruz nos dice que es parte del grupo de interés del clero, y entiendo que aquí nos está diciendo que sus necesidades básicas están cubiertas, ¿no? Está más o menos satisfecho. Nosotros como jugadores estaremos al cargo en nuestro país, pero no estamos a cargo de las poblaciones y no podemos manipularlas directamente. Pero todo lo que hagamos en nuestro país les acaba afectando, y ellos a cambio reaccionarán como perciban, para bien o para mal, según sus intereses. Gran parte del juego consiste en intentar satisfacer los apetitos de nuestra población con bienes materiales y reformas políticas. Pero la mayor parte de las acciones no van a beneficiar a todas las poblaciones de nuestra nación, y hacer la vida mejor para una parte de la población puede hacer que enfademos a otra parte de la población, a otro sector demográfico. Lo más importante de estas poblaciones son sus profesiones, y reflejan los tipos de trabajo que pueden realizar y en los edificios en los que pueden trabajar. Una profesión de la población determina su clase social y afecta a sus ingresos, a su fuerza política, y a lo que pueden clasificarse otros trabajos. Y, particularmente, a qué grupo de poder de interés van a acabar apoyando. Algunas de las profesiones de las poblaciones que vamos a encontrar en Victoria 3 son los aristócratas, los capitalistas, los burócratas, oficiales, propietarios de tiendas, maquinistas, trabajadores y campesinos. Muchas, pues ya nos suenan de Victoria 2. Invertir en industrias para crear oportunidades de trabajo para las profesiones que queramos animar a que aparezcan en nuestro país es clave para construir la sociedad en Victoria 3. Es decir, por ejemplo, si queremos que aparezcan maquinistas, pues tendremos que intentar que haya ferrocarriles, ¿no? Si no, no va a haber puestos de trabajo de maquinistas a los que vayan a ingresar algunos sectores de población, ¿no? Cada variación de profesión, cultura, religión y lugar de trabajo en el mundo tiene su población única. Esto resulta que haya decenas de miles de poblaciones en el mundo trabajando, migrando, procreando y agitándose. Aquí estamos viendo a un turco suní del estado de Yivakir, que también está satisfecho, nos enseña toda la población, nos enseña su fuerza de trabajo, cuánta gente independiente, cuánto dinero tienen, ¿no? ¿Cuántos y de dónde lo obtienen? Y aquí, estos son los aristócratas, aristócratas turcos. Son parte de la clase alta, son 244.000 de población, tienen en torno a dos millones de fuerza política, ok, y apoyan al gobierno local, a las fuerzas armadas y a los madrasa sunnis y otros grupos de interés. Muy interesante esto. Joder, tiene mucho curro visual este juego, entonces. Moran los fondos también, si os fijáis, los fondos son distintos, muy chulos, muy, muy chulos los fondos. Y es que entiendo que la lupa esta hará referencia un poco a... pues es como un monóculo, ¿no? En plan, son los aristócratas. Tiendo que se refiere un poco a eso. La gente que forma una población están distinguidas entre fuerza de trabajo y dependientes. Los miembros de la fuerza de trabajo mantienen los edificios operando y recogen dinero de ellos a cambio de su trabajo, ¿no? No pueden o no están permitidos que sean... o los que no pueden trabajar o no están permitidos que trabajen son personas dependientes. Que esto es un concepto nuevo que introduce el juego. Recolectan unos ingresos muy pequeñitos de trabajos raros y de algunos programas sociales del gobierno. Las leyes afectan quién va a estar incluido en cada categoría. Y al comienzo de la partida, la mayor parte de los países no aceptan a las mujeres en las plazas de trabajo. Y recolectan dinero fuera del hogar gracias a leyes de reformas que alteren los derechos de las mujeres y a otras poblaciones dependientes para que esas acaben entrando en la fuerza de trabajo con el paso del tiempo. Aboniendo el trabajo infantil, la cantidad de los ingresos que los dependientes traigan a casa va a ir bajando, pero va a ser más fácil educar a nuestra población, incrementando nuestra alfabetización. en general. Tras una guerra sangrienta, muchos dependientes de los soldados pueden ser dejados sin ingresos suficientes porque entiendo que los soldados habrán muerto en la guerra y por lo tanto su familia no va a recibir suficientes ingresos. Y pueden... y podemos decidir... instituir pensiones para ayudar a nuestra población a recuperarse. En corto, en resumen, nada en nuestro país va a funcionar sin las poblaciones y todo lo que hagamos en nuestro país va a verse afectado por estas poblaciones, que a cambio nos van a dar nuevas oportunidades y desafíos para nuestra tumultuosa... nuestro tumultuoso viaje durante la era victoriana y un poco más allá. Dice que tengo mucho más que decir, pero esto es todo lo que vamos a conocer en este diario desarrollo. La semana que viene nos hablará Martin de algo central del juego. Las capacidades. Las capacidades las conocemos, que son la burocracia, la... bueno, hablamos de ellas en el último vídeo. La burocracia, en plan la administración, la capacidad diplomática... Joder, interesante. ¿Vale? Conocemos un poquito más sobre las poblaciones, sobre todo el detalle de que... tienen sus propios modelos, de... de sus propios modelos visuales. Esto da quizá demasiada profundidad al juego en términos visuales y es como claro elemento de flavor. No sé hasta qué punto todos los países tendrán sus... cada grupo social con su propio modelo de unidades, ¿sabéis? Va a ser un poco curioso. Se ve bastante guay, mejor que las imágenes que teníamos hasta ahora. En el sentido de que se veían los personajes muy desproporcionados. Y los ropajes molan muchísimo, tío. Molan un montonazo. Parece que va a tener muchísimo trabajo el juego detrás. Tengo mucha curiosidad por ver hasta qué punto esto es real. Y algo que estoy viendo bastante es que insisten en las religiones, ¿no? O por lo que estamos viendo aquí, ¿no? Justamente son personajes como claramente muy dispares a nivel religioso. Tenemos a un hombre del clero francés y tenemos a un hombre aristócrata sunni. Me pregunto hasta qué punto en el juego tendremos algún tipo de políticas religiosas. Que eso quizá es un poco... algo que está un poco más ausente en el... En el... Victoria 2. O sea, no era tanto como que convertías a la población y tal. Entonces se me ocurre que probablemente haya rollo leyes religiosas. Eso molaría bastante. Y luego lo más interesante de esto, sin duda, es el tema de los dependientes, ¿no? Como ese sector de la población que o no tiene acceso al trabajo o no se puede valer por sí misma para acceder al trabajo. Como los niños o como las mujeres si no tienen legislación que habilite que entren en nueva fuerza del trabajo. Entonces va a ser interesante jugar con esto y tener en cuenta este sector de la población que yo creo que a todos los países les va a interesar que se unan a la fuerza de trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo si tienes una población que no está siendo productiva, que al fin... que no te está... Que lo único que haces es como... quitarte dinero. Lo normal que vas a creer tú como jugador es integrar la mayor cantidad de la población en el... en el sector de trabajo, ¿no? Aunque igual, por ejemplo, a los niños no quieres hacerlo porque el hecho de que los niños no trabajen va a aumentar la alfabetización en general de tu país. Entonces, mola porque parece que va ofreciendo como elementos de juego que no necesariamente uno es mejor que otro. Es decir, puedes tener a los niños trabajando y te va a dar una cosa buena y una cosa mala. O puedes abolir el trabajo infantil y que se alfabetice más tu país pero vas a tener como menos dinero en general o menos fuerza de trabajo. Entonces ese es el tipo de cosas que son decisiones interesantes para un jugador. Y mola que estén triando por ahí el juego. Nada más, os dejo esto por la descripción por si queréis echar un vistazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.